¿Quién tuvo una muerte para ti? ¡Baja uno aquí! ¡No! ¡Se me fue el audio del juego! Igual que a mí, no sé qué pasó ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Se me fue el audio del juego! ¡Rechargando las shields! ¡Se me fue el audio del juego! ¿Qué es esto? Apex tiene que vencer esto Voy a tirar esto ¡Oh! Granada Aceres, no siento nada ¿Para mí que lo están haciendo, Adrien, brother? ¿Para mí que es Aikin que lo está haciendo, brother? Hay que movernos Ah, no, aquí estamos dentro Aquí donde estoy yo, estamos dentro, ¿ok? Papi, espera, espera, yo tengo que ver esto ¿Qué es esto? ¡Venga, venga, 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 pa' aquí! Ya se fue, ahora se fue la fusión ¡Revíame, revíame! Aquí yo creo que puedo reírme ¡Marco! ¡Marco, marco, marco! ¡Marco, marco, marco! Los tengo por todos lados ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No, de mierda! ¿Qué es esto? ¡Hay uno aquí arriba! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No lo siento! ¡No lo siento por culpa de la música! ¡Para mí! El enemigo estáānno ¡Para mí hasta aquí! Hay un saco de la música ¡Para mí hasta ahora! ¡No lo siento! que me frecce el cuore master volumen, sonido de efecto del volumen, diálogo yo tengo la musica quitada no, es una coche...